Paulita Varela, vinimos a nuestro living porque llegó la invitada. Tenemos invitados que recibir. Invitados y la invitada. La invitada se llama La Película y está con nosotros Moro Ancelini. ¡Bravo! ¡Bravo, Diego de Paula! ¡Bravo! Se aplauden entre ellos. Un solazo, hay Moro. ¡Ay sí! Apenas me maquillé para no... No, pero te quedó muy bien. ...que tiene aumento, entonces si no me... ¡Ah, ves bien! ¡Abuena esa! Genera misterio, ¿viste? El lente de sol con aumento es bárbara. Es bárbara. Ya es la que va. Es la única. Total. Los chicos están porque están estrenando peli. Bueno, de hecho ya se estrenó La Invitada, película de género. ¿Y qué onda? ¿Cómo están? Estrenados. Estrenados. Eso ya es bueno. Estrenados e invitando porque la verdad es que es como fundamental ir al principio a ver las películas argentinas y apoyar, ¿no? La industria nacional que está ahí. Cambaleante. Cambaleante. Pero viva por suerte. Total. Y nosotros vamos a ver el trailer de La Invitada y después seguimos charlando. Mirá. Se va a quedar con nosotras. Perdió a los padres. Esta va a ser tu casa ahora. Para vos que escribís puede ser como para los escritores que se van lejos a inspirarse. Estuve leyendo un par de cosas de acá. De que hay un monstruo o algo así. La gente acá inventa muchas cosas. Un meteorito hay. Mi abuelo me había contado una historia una vez. De que hace mucho tiempo una chica embarazada se bañó en el lago y tuvo un hijo que podía hacer como cosas por el meteorito. Ese es el dios de las dos caras. Para vos que te gustan las cosas raras, acá no te vas a aburrir nunca. ¿Dónde fue filmada? ¿Dónde fue filmada? Fue filmada por Escobar, cerca de Escobar. Esa era una especie de lago y no sé porque imaginé que estaba en el sur, pero no. Y que parecía el lugar, parecía totalmente otro lugar, pero no era acá a 40 minutos. La verdad es que no me acuerdo qué era exacto. Sí, me parece que es entre Escobar y Pilar, por ahí hubo varias locaciones de bosque y de lago. Hay una laguna ahí que es en una cava, en una perra, ¿no? Y así quedaba perfecto también el sentido porque es un lago formado por un meteorito que cayó ahí. ¿Eso es real? No, no, no. Te perdiste el meteorito. ¿Vivo? El meteorito podía, el dinosaurio, bueno. Sí, sí, sí. El meteorito puede ser. Puede ser, puede ser. Igual que a un meteorito, el lago explota el mundo. Total, claro. Ya les creemos todos. ¿En serio? ¿Y tenés un pedacito para verlo? No, está muy bien. Pero ¿de qué va la historia? Que, bueno, escalofriante seguro, pero... Sí. ¿Cómo cuenta la leyenda ahí? Bueno, a ver, ¿hasta dónde contamos, no? ¿Hasta dónde se cuenta? ¿Hasta dónde enganchamos al público? ¿Hasta dónde enganchamos? Hay algo... Perdón. Adelante, por favor. Cuando se echa la maldad, esta también estuvo hasta hace poquito rompiendo todo. Un montón de premios. Pero antes no tenía ni siquiera lugar en la cartelera. Exacto, exacto. O sea, era en algún cine. Exacto. Poner... Pero para nosotros, para hacer películas de terror, es una fiesta. Es realmente muy hermoso, porque tenés, como si te invitaran a jugar a un juego divertidísimo donde te va a pasar de todo, donde no hay una cosa acostumbrista de voy a tomar agua. Sino como que todo el tiempo están pasando un montón de cosas. Creo que en esta película pasa de todo, que ahora probablemente no me quiera contar acá, digo, pero están también estas actrices recién salidas del horno, que son Cata y Fiore, que son dos hermosuras de actrices y además... Lo hiciste ahí en rodaje. Sí, sí. Y son realmente hermosas. Buenísimas. Hay algo de ese carisma y de esa juventud y de esas líneas en problemas. Sí, y esa tensión entre la candidez, la juventud y el horror, ¿no? Porque hay algo de eso que juega muy bien, ¿no? En el género. Total. Bueno... ¿Cuenta la historia alguna? La historia cuenta... Nosotros somos un matrimonio separados. Y yo heredé, digamos, yo trabajaba con el padre de ella, que era un científico que estaba estudiando este meteorito. El padre de ella muere y yo me quedo con ese tema, pero yo intento hacer otra cosa ya no tan científica, además de negocio. Me meto en una cosa medio turbia. Y ahí la ruinas. ¡Ay, Dios! Lo bien que hiciste en separarte. Viste. Viste cómo es. La viste venir, la viste venir. La viste venir. Y ahí ya descalibó todo. Lo que pasa es que tenemos una hija juntos que tiene una amiga que queda huérfana y... La adoptan. La adoptan y ella es la invitada. Ah. Porque hay algo ahí que pasa entre lo que yo muevo en ese mundo fantástico del bosque y esa invitada. Y esa invitada. Y ahí se arma un... Y ahí se pudre todo. Y ahí se pudre todo. Y ahí se pudre todo. Total. Total. Y cómo es ese choque, no digo, no es un choque, perdón, ese encuentro con dos actrices totalmente nuevitas. Total. Y ponerte a jugar con ellas sin conocerlas. Mira, Hermoso y también Facundo Escudero, que es el director, estuvo completamente cuidándolas y completamente incentivando el juego y la dinámica de trabajo dentro de los ensayos que ensayaron mucho y en la película. Y después este año la estuve a las dos de alumnas y eso fue hermoso también. Posterior a Fiore la tuve en Sagay todo el año en la diplomatura de audiovisuales, ¿cómo se llama? Diplomatura para Actores Audiovisuales y de manera privada a Cata también. Entonces también las terminé de conocer ahí, digamos, en rodaje fue como un arranque. Bueno, y yo como era con vos también. Hermoso. Pero esta peli fue antes, digamos. O sea, realmente había algo. Ya apilarían delante de las otras. Yo ya filmé con la maestra. Mi hija, la tenía ahí a mi hija. No, no, hermoso, hermoso. La verdad es que sí. Son hermosas. Hermoso. Y además hay algo también siento como interesante de los actores cuando tienen como mucha trayectoria o mucha experiencia y cuando no tienen nada. Es hermoso porque es como alguien que está... Aprendiendo todo el tiempo. Y viendo todo ese... Descubriendo un universo que es medio fantástico, el de hacer cine, ¿no? Y toda la realidad que está ocurriendo en paralelo, que es detrás de cámara hay un equipo gigantesco y todo el mundo hablando como de cosas importantes y no sé qué. Y por ahí es una hebilla de un actor. ¿Cuánto fue el rodaje en total? Cuatro semanas. Cuatro semanas. ¿Y esto fue rodado? ¿Cuándo? El año pasado. El año pasado en invierno. Rápido, ¿no? Porque a veces vemos... Sí, re. ...se pasa con nuestro cine que es muy complicado, proyectos, hasta llevarlos a cabo. Y una vez que están llevados, después también la posproducción, lo demás lleva mucho tiempo. Sí, tiene posproducción, ¿eh? La película porque tiene efectos, tiene cosas. Eso te iba a preguntar porque uno dice, bueno, quizás hacer una película de terror donde hay cosas más fantasiosas, donde hay quizás una necesidad de mayor presupuesto. ¿Es verdad o no eso? ¿Pasa que hay un presupuesto mayor porque hay que invertir en que las cosas parezcan, se vean o no sé? Y el presupuesto en el cine yo siento que siempre se nota porque hay algo de que es una industria, digamos, que hay mucha cuestión técnica, que cuanto más dinero tiene... Viste que en Estados Unidos hace muchas películas de terror y tiene que todo, se cambia acá y allá. A mí últimamente... Pero te digo que me sorprende, ¿eh? Que últimamente las últimas películas de terror que vi producidas acá me sorprenden mucho los efectos, los maquillajes, los FX, o sea, en general estoy como... Pero porque creció lo que decíamos recién. Sí, sí, creció, creció. ¿Eso tiene que ver con el presupuesto o con la creatividad? Con las dos cosas. Con las dos cosas. Yo siento que si con esta creatividad hubiera más presupuesto, seríamos los bellos del mundo. No, no, en serio, pero hay algo de eso, de que los efectos se están realizando muy bien. Como actriz tenés como algún código o actor, algo diferente a la hora de hacer terror, digamos, miradas, caras, posturas físicas, porque tenés que generar una tensión en el espectador permanentemente, supongo, no sé. Yo creo... Adelante, por favor, sí, sí. Yo creo que hay algo que es que el guión te va llevando a una cosa mucho más extrema. Claro. ¿No? Y en general me parece que siempre conocer los géneros donde uno va trabajando y tener referencias y entender de qué se trata el género está buenísimo, pero después el guión en sí te manda porque hay cosas que están pasando que son rarísimas o que estás en riesgo, que está en peligro tu hijo, que el otro no sé qué, bueno, ya de por sí hay algo que es como una o desesperación o terror o situaciones que ya te colocan en lugares muy específicos. Sí, sí, o cosas sobrenaturales, ¿no? Cosas que pasan, que no son de la vida cotidiana, que uno no tiene referencias, que digamos que hay que inventar cómo se mira algo que no existe, claro. Así que sí, es como dice Moro, sí, sí, uno se va metiendo ahí en ese mundo. También tiene ese lado que decía Moro, que es muy verdad y muy lindo, que es el lugar del juego, ¿no? Claro. De esa cosa de la imaginación total, ¿no? Como algo de verdad que no hay muchas referencias, digamos, sobre un... Y podés jugar mucho más. Claro, claro, claro. Totalmente de acuerdo. Está en los cines hoy, en este momento está. Sí, está en los cines. Ahora. Pueden salir acá y dejar la entrada. Sí, perfecto. Muy importante. Muy importante, sí, porque las primeras semanas, como siempre sabemos, son importantes para las películas de cine nacional y para poder seguir estando en sala y en cartel. Vamos a repasar un poquito la historia de estos dos personas, no, personas, de Mariana, de venir a Moro. Vos sabés que ahora leyendo sobre vos me enteré que Moro viene de Morocha. Es tu nombre artístico. Yo pensé que era tu nombre real, me encanta, Moro. Es Mariana, pero me dicen desde hace ya mucho tiempo, Moro, por Morocha. Por Moro, pero me encantó de dónde viene, ¿no? Porque uno piensa los Moro, Moro de Morocha, me encantó. Bueno, tenemos de Moro, tenemos algo para ver, chiquititas, mirá. Sentencia. Martín de Torres es una mujer que está enferma, maltrató a muchos chicos en el hogar Paredes Blancas. Objeción. La señora Méndez Ayala no tiene pruebas de su acusación. Tengo pruebas, tengo pruebas, yo tengo las pruebas. Moro, yo te voy a subir en el hogar Paredes Blancas. Moro, no tengo días, ¿sí? Por favor. Estás conmigo, de nadie te va a hacer daño. Sentente, ¿sí? Martín de Torres era responsable en el hogar Paredes Blancas. Y escribió este libro, donde está el llamado proceso de aprendizaje, como dice ella. Pero es mentira, acá está todo el horror que vivieron esos chicos, es una prueba. ¡Pero atisto! No al hogar, continúe señora Méndez Ayala. Nora, Nora es una chica que vivió ahí y vivió en carne propia. Todos los castigos de martirio. Nora, yo necesito que vos hables y que le cuentes a todo el mundo lo que te hacía martirio cuando eras chiquita y vivías en el hogar. Nora, por favor, te pido, necesito que hables. Estás conmigo, nadie te va a hacer daño. Hablá, contales qué es lo que te hacía martirio, por favor. Querida. Hablános, por favor. ¿Qué te pasó en el hogar? Martirio siempre me lastimaba. ¡Norita! ¡Norita, qué decís! Si yo siempre me ocupé de vos, te enseñaré a escribir. ¡Qué vida! Decíles la verdad a estos señores, que siempre fuiste una niñita muy enferma. Yo personalmente te cuidaba en tus recaídas. No. Lo único que hice yo, querida, fue educarlos, protegerlos. ¡Mentira! Usted lo que hizo es por final vidas. No, eso es una mentirosa. ¡Mentirosa! Yo los quise. Los quise como a mis hijos. De la misma manera en que los quiero a todos ellos. ¡Usted no es mi mamá! ¡Cachaca! 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 ¡Respudrió todo! Chicos, qué trifulca. ¡Qué pico! Pero escucha, mi amor, te cortaste el pelo y viniste para acá. ¿Saliste del set de chiquititas? Toda la vida con el pelito corto. No, toda no, pero me volví a cortar en pandemia. En pandemia ya no daba más de que ya está, ya fue el pelo. Pero ahí tenías 18 años. 18. Y te flasheaste con ese look que te quedaba mojo. Ah, sí, ahí cuando era pequeña sí tenía el pelo corto y después me fue creciendo para trabajar, sobre todo, para no estar siempre igual. Y en la pandemia no lo aguanté más y corté de vuelta. ¿Y qué recuerdo te trae ver estas imágenes de chiquititas? ¡Re flashero! Porque además esa fue la primera vez que entraba a un estudio de televisión. ¡Ah, mirá! Además de que era joven, también era como un poco esto que decíamos antes, como cuando descubrís el medio. El personaje le venía bien entonces. Sí, total. Yo en esa época estaba haciendo ese personaje con Muscari en el teatro, que se llamaba Mujeres de Carne Podrida. No exactamente, hay personas que previo era como una loquita así, por eso también tenía el pelo así. Y entonces cuando me llaman, me ven en el teatro y me llaman para hacer medio lo mismo que estaba haciendo ahí en el teatro o muy parecido. Y ahí entré, pero era re flashero, con Cris Morena en ese mega estudio, con esos pitufos que eran todos chiquititos pero actuaban un montón. ¿Cómo era Cris? Bueno, yo la... Es bravísima. Dicen que es bravísima. Yo no la padecí. No, yo no. La vi ahí que fue amorosa justo en ese día, porque fueron muchos días, pero en ese día ella apareció y no sé qué indicación dio, pero no la viví realmente, sí. Pero aparte con muchos actores y actrices que la rompían en el momento, que eran chiquititas, que era un éxito tremendo. Pero me pasa mucho ahora, incluso en este rodaje, que había mucha gente joven que no tienen ni idea, que están en otro canal que yo, y de repente se dan cuenta que estuve en Chiquititas y flashean, tipo, eso es como una admiración de... Ah, pará, porque algo volvió de Chiquititas. Hay gente que lo ve ahora. Sí, y en pandemia fue eso también, ¿eh? Exacto. Entonces es flashero, porque todo lo demás no importa, pero Chiquitita es como que tiene un lugar en el corazón de mucha gente joven. Un corazón con agujeritos. Claro. Qué bueno. Muy bueno, se armó. Qué bueno. Le gané un respeto. Del señor Diego también tenemos cosas para... A ver. Mira. Según Roxy, mira. Pidiendo palabras, estoy haciendo todo sola, no me reclames. Bueno, ahorita, perfecto. Mañana, a esta misma hora, en este mismo lugar, nos encontramos, tenemos una cita lavando los dientes, así está la relación. Si yo no estoy, estás perfecta. Ya me lo dijeron. ¿Qué pasó? Este pasó, no, pero es que levantó fiebre clarita. Parece no ser nada, pero yo lo llevaría a hacerse una ecografía para descartar un apendicitis. Apendicitis. Bien, en el último encuentro yo les había encargado oculista, dentista, vacunas y una consulta a lotorrino. ¿Qué hicieron de todo eso? ¿Por qué? No sé. Vacunas. ¿Querés que te revise la chiquitito también? No, gracias. La chiquitita no. Ahí estábamos viendo imágenes de, según Roxy, del 2016. Si mal no recuerdo, pongo ahí. Sí, hay dos temporadas. Hay dos temporadas. Una del 2016 y la otra del 2018. Esa es del 2018. Sí, gracias. ¿Y cómo caíste ahí, Diego? Porque, mira, yo empecé con Ana Katz en una película que se llamaba El Juego de la Silla, su primer película. Sí. Y vengo de un grupo, ahí estaba Azul Lombardía, un grupo de actores de ese momento. Y Azul es la que dirigía Según Roxy. Y ella me convocó para hacer de Fabián, que es el marido de Según Roxy. De Según Roxy, no, de Roxy. Así que de ahí viene la conexión. Fue un programa bárbaro ese. Sí, es divertido. Como decís, tuvo sus dos temporadas. Sí, sí, sí. Y con mucha... Con un público, ¿no? Como con un público muy particular. Porque tenía que ver con la maternidad y con la maternidad desacralizada. Se empezó como a hablar de eso en ese momento. O, bueno, ella lo puso ahí. ¿Y empatizaste un poco con tu personaje? Un montón. Un montón, sí. ¿Qué cosa? Contame. No, y bueno, con la dificultad, digamos, porque el personaje mío tenía algo ahí como una... Como era un tipo progre, pero con mucha dificultad para empatizar realmente con el problema de la mujer, la maternidad. Y como con un tipo que estaba como... Sí, un tipo... De construido de la boca para afuera. De construido, pero después en las cuestiones... Costaba, en la práctica costaba. Costaba. Y esa fue una dirección bárbara de Azul, porque ella me decía, no... Por ejemplo, teníamos discusiones, ¿no? Entonces, Azul me decía, no estás muy involucrado, no la escuchás. Claro. No la escuchás. Entonces, era, viste, como el trabajo era ese. El trabajo era estar de afuera, pero no poder estar realmente... Sí, completado, total. Seguir llegando a casa, tirado, hacerme el sándwich o no sé qué. Sí, 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 sí. Así son. Y todo eso. Y cómo se extraña este tipo de tiras, ¿no? Ay, sí. Este laburo para los actores, las actrices, es verlos mucho más haciendo... Si bien las plataformas han suplido en cierta forma, pero no es lo mismo. Sí, pero estas producciones son también más chiquitas, ¿no? Y en este momento es difícil eso, en el cine ni hablemos, pero como que hay un espacio de lo independiente que para mí acá tenía un valor y tiene mucha gente... Tiene un valor de lo creativo, de salir a contar tu historia, de organizar estos relatos que son más personales y que tienen algo muy interesante, me parece. Sí. Lo mismo, esto mismo del cine, y cuando preguntabas antes, como qué valor tiene esta película más allá... Digamos, hay algo que es una película argentina, parece que es interesante ir a ver qué historias contamos nosotros. Claro. ¿Qué pasa acá? Si no, uno solo consume un Netflix de afuera, unas películas que vienen de afuera, que no está mal, está buenísimo también, pero hay algo que cuenta una idiosincrasia, una forma de pensar que no es argentina. Entonces, no digo que solo haya que estar con los chalchaleros, digo que hay algo de nutrirnos de lo que uno también... De lo que somos. Exacto, es como charlar con amigos, uno se va enterando de cómo va pasando la vida y qué cosas ocurren acá, sino estás de cara a un perfil que te queda re lejos y de problemas que, qué sé yo, bueno, todo bien, pero no son exactamente, ¿no? Roxy me parece que tenía completamente eso y que ir a consumir sin argentino y hacer series y estar haciendo cosas más chicas, independientes, que pongan estas miradas más personales en juego, para mí tiene un valor enorme. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Porque además tiene que ver con los momentos sociales también, con los procesos que está viviendo la sociedad en un momento... Perdón, te interrumpí. No, si tenemos algo que hizo Moro para Estados Unidos. Para Estados Unidos, el anticuario. ¿El anticuario? Opa, opa, opa. Ese diseño del sofá sería el más famoso que la mismísima Rígis Barro. 14.000. Casi son dos. Yo la conozco. ¿De dónde? Conozcamos a Mario Marianetti, amante de los objetos antiguos. Interesante. Malhumorado. No lo vendo. Porque en ese sofá estuvo sentada Rígis Bardot. Me parecería justo que en el mismo sofá donde estuvo sentada la máxima belleza del siglo XX, usted siente a esta muchacha. ¿Le molesta si me siento? Claro. ¿Le molesta? No, no, claro, síntese. Ella es Margot y cambiará su mundo. Son iguales. Son horribles. ¿No te parece que una de ellas tenía un parecido con una actriz? No me acuerdo con cuál, con... Ya está. Brigitte. Esa, Brigitte Fonda. Bueno, sí. 4.50, menos de eso. 4.50, así te ríes. Esto es del 2021, se llama El Anticuario. Hace un montón. Es gracioso. Bueno, esto también es una producción mendocina. Ah, mirá. Lo hicimos enteramente en Mendoza y fuérmoso. Eso también pasaba y no está pasando, ¿viste? Como de ir a filmar en lugares. Claro. No esté todo centrado en... En todo lo que pasa aquí en Buenos Aires. Exacto. Fueron todos los actores, todo el elenco se fue directamente a Mendoza. Nos instalamos ahí a tomar vino. ¿Viste que llegás y ahí en la fuente vino? Es espectacular. Mirá, cuando podían como... No daba. Tinto y tinto, bueno. No, pero de verdad ir a filmar a Mendoza fue espectacular. Hermoso, hermoso. Mendoza es precioso. Hermoso. ¿Y esto está en plataforma? ¿Se lo puede ver? Mirá, estuvo en esta Flix que acabo de leer. Ahora, en este momento, no sé, porque ya hace bastante. Estuvo medio ahí girando y le fue bien y estaba buena. Era re linda la serie, pero no sé, en este momento no sé dónde está. Pasa medio, como le contábamos recién, de chiquitita, ¿no? O otras series y películas que se vuelven a pasar en alguna plataforma. Es como que si fuera totalmente nuevo. Total, sí, totalmente. Es impresionante. ¿Qué tenemos, señor, para ver ahora? Provo Mundial. Ah, impresionante. Mirá. ¿Qué haces? Baja de ahí. Andrés, dale, baja. Mi abuelo llegó al país con una mano atrás y otra adelante. En cinco años se hizo millonario vendiendo planchas. Mi padre expandió la empresa. Mis hermanos la hicieron exportadora. Todos en la cima, siempre triunfando. Vino yo. Es solo un mal momento. No. Yo perdí una textil. Perdí una cadena de paraderías. Me remataron dos campos. Yo te juro que creí que esta vez ganaba. Tecno shock va a la quiel, garucho. ¿Vos sabés lo que es que tu familia te humille todo el tiempo? Que te echen en cara a sus éxitos. ¿Qué pasa? Esperá. Ya está. Ya fue. Yo sé cómo salvar la empresa. Baja. Baja y te cuento. Puede parecer... jugado. Y que no sea el orgullo de tu familia, pero... por lo menos escúchame. Baja, escúchame. Si no te cierra... te tirás. No le cuentes a nadie esto, por favor. No, era... Igual tengo un día de ahí. Algo que hay que aclarar, que es que... que es una comedia. Y esa parte, si uno ve la sucesión de cosas, tiende a ser graciosa, aunque no parezca. Aunque no parezca. Y bueno, porque el personaje mío es un personaje que le va pasando de todo, muy perdedor. Pero repasa eso en la familia. Sí, sí. Y todo viene bárbaro, bárbaro, hasta que llegó. Y le fue muy bien a esta serie. Fue muy bien. Es bárbara esa serie. Está en Star Plus. Es una serie... La voy a ver. Muy divertida. Muy divertida. Tenía que ver con el robo de la copa. Sí, sí, sí. Tenía que ver... Justo era... Se grabó antes. No, previo al Mundial. Previo al Mundial. Justo previo al Mundial, sí. Sí, sí. Está muy bien. Está muy bien. Es muy divertida. Muy divertida. Qué linda. Y Furriel todavía soltero estaba. Sí. No, sí, sí. ¿Es la verdad? Creo que sí, creo que sí. Creo que sí. Eso de una periodista de espectáculo... Tengo que saber, ¿no? Porque ellos blanquearon este año en marzo en el Olapalooza. ¿Vos qué sabés? No, nada. Te iba a preguntar si me contabas un poco. Contaron que se conocieron en el Olapalooza este año, en marzo, y ahí arrancaron. Ah, bien. Y siguen juntos muy bien. Ok. Están muy enamoraditos. Pero me encanta el para Guillermina. Es un bombón. Total. ¿Llamas bien o no? Decime. Dos bombones. Parejón. Me encanta. Y lo pueden ver ahí en el robo mundial. En el robo mundial pueden deleitarse con los dos. Tenemos más para ver. Sí, señor. Mi mejor amigo. Mirá. ¿Vos sabés por qué vinimos acá nosotros? Sí. Para alejar a papá de las amistades y de las drogas. Qué suerte que lo sabés. Lo tenés tan claro. Sabés también que yo dejé toda mi vida allá. Que dejé a los abuelos, que dejé a mis amigos, que dejé todo lo que tenía. Que te vine para empezar de cero a este frío de mierda, con este viento permanente, con dos pendejos, con un marido. Lo único que te voy a pedir es que la próxima vez que andes con ganas de juzgarme me tengas un poquito de compasión. Al menos con amor hacelo, por favor. Yo no te estoy juzgando. Sí, me estás juzgando. No, lo único que estoy queriendo que entiendas. Que Caíto no es Carlos. ¿Vos estás? ¿Tenés algún sentimiento especial por él? ¿Cómo un sentimiento especial? No pasa nada, Lola. No. Te lo pido, por favor. No quiero hablar de esto ahora. ¿Me lo podés contar? Te lo pido, por favor. Con papá lo hablamos ya. No pasa nada. Es... ¿Está bien? Má. No pasa nada. Te lo puedo pedir, por favor. No tuviste nunca novio. Pero no quiero hablar de esto. No confías más en mí. Escuchame cuando te hablo. Te estoy escuchando. Má, no quiero hablar de esto ahora. Qué linda cena, ¿no? Ay, sí. Te lo molaste. Estábamos viendo ahí qué escena... Má, ok, se entiende, ¿no? Perfectamente esa madre que quiere, bueno, que su hijo pueda hablar y contar lo que siente. Y lo difícil que llegara a veces a los adolescentes, ¿no? Con este tipo de preguntas, de su intimidad. ¿Cómo vivieron? ¿Y cuántas veces se grabó? Porque digo, con un actor tan joven, ¿no? Se ensayó previamente, obvio. Se ensayó bastante. Era Martín Deus el director que también ensayó mucho y que estaba muy atento a la dirección de actores y también siempre cuando hay gente joven actuando parece que hay más ensayo de lo habitual y está bueno y después se siente en el rodaje. Y es hermosa. Esta película es hermosa de Mejor Amigo. Estaba hasta hace poco en Netflix, ahora no sé en qué plataforma está, pero es muy linda y es muy de iniciación, es muy de adolescentes que van descubriendo no solo su sexualidad sino cosas de su vida. ¿Y el pibe es? Ángelo Muti. El hijo de Catarina de Nahuel Muti. Exacto. Un sol. Hermoso, muy, muy parecido a su papá. Muy parecido a su papá. Un sol total, sí, total. Hermoso actor, hermosísimo. Y esta peli era difícil, imagino, para él también. Claro. Para actuarla y para... La escena es... Nos quedamos todos mirando... Es linda, me encantó. Son situaciones muy complicadas a veces para los niños y para los padres de afrontar esas preguntas, ¿no? Por más libertad que haya en las familias y que la madre le está diciendo tranquilo, está todo bien. Pero además también... Pero al otro, ¿viste? Le da como esa vergüenza porque es un niño. Totalmente. Yo tengo en este momento a mi hija adolescente y también es como más allá de los temas hay algo de que no se corte el hilo, ¿viste? Claro. Como que estás a un paso de que el otro tenga su mundo entero fuera, lejos. Total. No es como de poder seguir compartiendo y tener diálogo. Exacto. Cómo acompañar esos cambios y esa vida que... Que bueno que... Y entonces veámoslo también a él en el personaje de papá. A ver. Con su hijo. A ver. A ver. ¡Dora! ¡Vení, Dora! Vení, Dora. Que Luisito se va a poner contento. Saludalo. ¿Qué rico todo esto? Es parte de mi plan para que vos me extrañes mucho. No necesitas ningún plan, yo te estoy extrañando. Mi amor, rendí muy bien, así que creo que voy a adelantar mi viaje a Villa Mercedes. Anu, ¿qué haces acá? Ay, yo no puedo creer. Yo no puedo creer que guardaste todo esto. ¿Y cómo no? Desarrolló el chico. Mano quebrada. No sé si se dan cuenta, pero me quiero decir. Pero es así la vida que... Y ya le dijo tu padre también que la corte con esa palabra. Bueno, pero a mí no me importa que me diga puto. A mí sí me importa. ¿Sabes quién es muy bueno? Que no me da bola, que quiero que juegue. Tu hermano. ¿No te parece suficiente con un tenista en la familia? No. A ver, sí, quiero hablar de algo, quiero contarles algo, pero no pasa nada grave. Vas a dejar la carrera. Decime, por favor, que te convertiste en lector gracias a mis clases. No fui. ¿Quieres que lo puedo hacer? ¿Puedo tranquilizar? ¡Ahora! Nicolás, ¿te qué? Sexo. ¿Qué? Gran jugador de este liste, Diego. Como agarrabas la raqueta, me dijo este tipo, igual tenés toda la vida. Qué linda película, además. Sí, muy linda, muy linda. Y hablando de esto de lo que estábamos hablando. Exacto. La misma temática. La misma temática. Pero esta, mirá, se engancha también con lo que contaba Moro de Mendoza, porque se filmó en San Luis, en Villa Mercedes, en una ciudad chica de San Luis, que dirigió Nicolás TT. Así que también fue una experiencia de irnos para allá y estar ahí. Y en el interior, que también es una cosa que es muy importante. ¿Y eso ofrece más, ayuda más a la hora de filmar? Como que te conocés más con el otro, compartís más, no sé. Yo creo que sí, por lo menos en mi experiencia hay algo de... Estás viviendo en hotel y tenés horas de compartir seguro. Seguro, porque no estás en tu vida cotidiana, estás fuera de todo. Y concentrado en eso. Total. Y la temática también tenía que ver con eso, pero con un matrimonio con más problemas de aceptación de lo que le pasaba al hijo. Claro, sí, con una madre que le... También una cosa más ambigua, el padre también, una cosa más ambigua entre lo que ellos saben que tienen que aceptarlo, pero les cuesta un montón. Claro, y esperan otras cosas de su hijo. Sí, sí, sí. Y hacen como unos engaños y unas cosas... Es un tema. Con el qué dirán, ¿no? Cuestiones que pareciera que están superadas y, sin embargo, parece que no tanto. Parece que no tanto. Sigue pasando. Sigue pasando. Sigue pasando. Un placer realmente tenerlos con nosotros, pero yo quiero que inviten al público a ver La Invitada. Por favor, vengan a dónde. A la cámara, allá, mirá. Uno, dos o tres. ¿Cuál es que la merezco? ¿Cuál es? La tres. ¿Cuál es? La tres. Mirá, los invitamos a ver La Invitada, que es una película argentina, y a ver, en general, cine argentino y series nuestras, que nos cuesta mucho trabajo, nos gusta mucho hacer, compartir, y siento que nos hace bien a los espectadores, a los que lo hacemos, a todos. Es un intercambio que no tiene falla. Ok. Impresionante. Exactamente. No se le pierdan, ¿eh? La Invitada está en los mejores cines y hay que apoyar el cine argentino. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias. Felicidades. Que tengan un lindo y hermoso. ¡Feliz año! Por favor, ya empieza. Ya estamos cerrando. Por favor, te lo pido. Sí, la pasamos bien, ¿eh? Sí, la voy a pasar bien. Hola, Morocha. ¿Qué día pasaste bien? No sé. No, re. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Gracias, Diego. Gracias, Morocha.